Soy socialista, soy militante del Partido Socialista Obrero Español. Esa es mi ideología, este es mi partido. Y no cambian según arrecien los vientos o las encuestas, según pinten oros o pinten bastos. Sé, como vosotros, dónde estoy y, sobre todo, dónde quiero seguir estando. Somos un partido de gobierno y cuando uno gobierna, se expone. Unas veces gobernamos en mayoría, otras veces en minoría, lo que supone riesgos diferentes. Pero la misma responsabilidad de tener que hacer y decidir, de equivocarse o acertar. Otras veces toca estar en la oposición. Y si miramos atrás en la historia, toca estar escondido en la esclandestinidad o condenado a vivir fuera de casa. Siempre es mejor cruzar mares o pasar desiertos sabiendo bien qué somos, no olvidando qué somos, a dónde queremos ir y con quién queremos ir. Somos socialistas, militantes del Partido Socialista Obrero Español. Clara, sencilla, contundentemente. No sabemos de marcas blancas y transversalidades, de siglas que se transmutan y no se atreven a mostrarse, por si acaso, que esperan a tendencias, a encuestas, a titulares o a tuits para lanzar sus ocurrencias. No vendemos fórmulas mágicas, no las tenemos, pero es que, además, nadie las tiene. Y digo todo esto porque abrimos hoy una conferencia política y conviene hacerlo hablando y reivindicando la política, hablando claramente de ideología, sí, de ideas políticas. Algunos quieren hablar del fin de las ideologías, de la nueva y vieja política, de los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo. Y después de escucharlos y seguirlos, uno se da cuenta de que son simples discursos, simples palabras. Los hechos reales y sus hechos contradicen lo que dicen. No hay vieja ni nueva política. Hay nuevos partidos, algunos aún pendientes de definirse, en la esfera política. Compañeros y compañeras, en tiempos líquidos sobra ideología licuada. Hace falta solidez, hacer pie, sentirse seguros, saber a qué atenerse, reconocerse, dar la cara. Y eso lo hacemos nosotros, lo hacemos los socialistas. Por eso, compañeros y compañeras, yo sé que estamos preparados y dispuestos a afrontar estas nuevas elecciones, con solvencia, con solidez, con garantía. Y lo haremos convencidos de lo que somos y de lo que hemos hecho, conocedores y conscientes de aquello que no hemos podido hacer y del por qué. Y plasmaremos en nuestro programa electoral todas aquellas actuaciones pensando en las turias que queremos construir entre todos, por la que hemos trabajado y seguiremos trabajando día a día y paso a paso. Compañeros y compañeras, ya tenemos una idea de quién es quién en la campaña electoral, por lo que se dice, por lo que se hace y lo que se ha hecho, y también, también por lo que se calla. Hay quien escapa cuando las cosas se ponen complicadas, quien no se atreve a definirse y a mostrarse tal cual es, pero cuando no se hace, uno también se delata. Y hay quien, viniendo a regenerar con nuevas maneras de hacer política, opta por cambiar de siglas para permanecer, mostrando lo más rancio de la política. Somos socialistas y sabemos lo que es gobernar. Este es un partido de gobierno, con el coraje para tomar decisiones y con el coraje para decidir. Lo estamos haciendo en Asturias, en unas circunstancias complicadas, complejas desde el punto de vista económico, complejas desde el punto de vista político, pero tremendamente duras en lo social. Y ahí, ahí dedicamos fundamentalmente nuestra acción de gobierno. ¿Pero qué ha pasado estos años en Asturias, en estos difíciles años? Pues que la huida de algunos y la falta de compromiso de otros evidencian que no todos están dispuestos, bien porque no quieren o bien porque no pueden, asumir la responsabilidad de gobernar en momentos como los actuales. Y prefieren el resguardo de la oposición, porque tal y como entienden la política, eso les permite poder prometerlo todo, todo a la vez, hacer crítica fácil, nada constructiva, lo uno y lo contrario. Pedir más gasto sin hablar de más ingreso. Permite pedir más déficit y a la vez criticar la deuda. Permite hablar de menos deuda y también de menos recortes. Y que no nos engañen, cuando están pidiendo menos deuda, están pidiendo más ajustes, más recortes, están pidiendo más austeridad. Así que cuando digamos que hay mucha deuda y que hay que tener menos deuda, están pidiendo más ajustes para todos los asturianos. Desde fuera del gobierno caben los recursos de quien no tiene que bregar con los recursos. Caben las contradicciones y las promesas de quien sabe que nunca tendrá que confrontar con hechos reales, de que tendrá que confrontarlo con la realidad. Caben los imposibles. Y ahora hay una versión más depurada de la misma, pero que no puede servir de excusa lo que diga la gente. ¿Y dónde está la responsabilidad de un dirigente? ¿Y dónde está la gestión, el riesgo de decidir y equivocarse, de acertar para unos y errar para otros, de ponerse en la piel de los demás, de ponerse a defender el interés de la mayoría? ¿Dónde está el que tiene que velar por las instituciones? ¿Dónde está la responsabilidad de gobernar? Lo que diga la gente no puede ser una excusa para ocultar lo que se piensa o lo que no se sabe. No puede ser un excuso para no decidir, para no asumir responsabilidades. A ellos, a los que quisieron y quieren oposición, y a los que están más cómodos en el no, los ciudadanos van a saber darles lo que desean. Les darán oposición. Mirad, compañeros, no asumir responsabilidades nunca ha sido la opción de este Gobierno. Nunca ha sido la opción de los socialistas. Este Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y desde el primer momento ha tenido que buscar, consensuar, discutir, negociar y acordar para poder sacar todas y cada una de sus iniciativas adelante. O negociar y tender puentes y acordar, o pararse y decir que no nos dejan, que es lo que hacen algunos, o echar la culpa a la herencia recibida, que es lo que hacen otros. En los momentos más duros de esta crisis, agravadas con políticas de austeridad que están haciendo un tremendo daño social, hemos llevado a cabo una política de resistencia y de defender y proteger lo que es de todos. Trabajamos contra la desigualdad, salvaguardando el estado del bienestar, porque, como ha dicho nuestro presidente, hemos contribuido a construirlo y estamos contribuyendo a defenderlo. Y porque sabemos lo que ha costado construirlo, vamos a defenderlo con todas nuestras fuerzas. Como defendemos una educación pública de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades, y no somos más de lo mismo. Estamos a la cabeza en inversión por alumno, en índice de desarrollo educativo. Educar para corregir y evitar desigualdades, para adquirir conocimiento y preparación técnica, para pensar en libertad, para adquirir espíritu crítico, para desarrollar comportamiento cívico y conciencia social. Y conciencia fiscal. Sí, conciencia fiscal. Porque los servicios públicos se pagan con impuestos. Y tiene que pagar más quien más gana. Y tiene que pagar más quien más tiene. Y tienen que hacerlo donde tienen que hacerlo. Y cuando alguien cambia su domicilio fiscal, pero no cambia su residencia y recibe los servicios públicos en Asturias, está intentando engañar. Está intentando defraudar. Y hay que luchar contra el fraude fiscal con todas las fuerzas, porque nos escandaliza a todos. En Asturias, siempre trabajaremos por un sistema fiscal progresivo, equitativo y justo, que apoye a las clases medias y bajas. Como hemos apostado también siempre por un sistema sanitario de calidad y equidad. Y no somos lo mismo. Porque ahora tenemos unas buenas infraestructuras. Hemos abierto dos nuevos hospitales, mientras otros privatizaban la sanidad y también privatizaban sus servicios públicos. Pero además es que tenemos excelentes profesionales, lo que hace que tengamos uno de los sistemas sanitarios mejor valorados del país por los ciudadanos. Y hemos mantenido en esta época de crisis nuestra cartera de servicios, toda la red asistencial. Aseguramos la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica a las personas inmigrantes en situación irregular, cuando no tenían tarjeta, porque el Gobierno central se la negó. No somos lo mismo. Trabajamos por un desarrollo y consolidación de nuestro sistema de protección social, para dar apoyo a los más vulnerables de la crisis. Dimos más recursos para el salario social, más plazas residenciales, abrimos centros públicos y creamos más empleo. Más viviendas también para quien más lo necesita. Y cuando el Gobierno central hizo la reforma de la ley electoral para que se dejasen de prestar por los ayuntamientos los servicios a los ciudadanos, este Gobierno, en colaboración con los ayuntamientos, lo que hizo fue mantener esos servicios públicos tal y como hoy los conocemos en la actualidad. Hemos impulsado medidas de promoción económica, de apoyo al medio rural, de apoyo al empleo. No somos más de lo mismo. Hacer todo esto no es ser más de lo mismo. Y para hacerlo, hemos tenido que sacar el máximo provecho de nuestros recursos. Hemos acordado un buen número de leyes. Hemos aprobado dos presupuestos con tres fuerzas políticas distintas. Hemos acordado con sindicatos y empresarios. Estos acuerdos nos han permitido movilizar todos los recursos disponibles en cada momento en favor de los asturianos. ¿Y qué hubiese pasado si hubiésemos renunciado a acordar, si hubiésemos negociado a buscar puntos de encuentro? Que habría menos, mucho menos para todos. Habría menos en un momento en que los recursos ya son pocos y las necesidades de la gente, mucho. Pero también hemos reivindicado lo que es nuestro. Hemos reivindicado nuestra autonomía fiscal, nuestras competencias, exigiendo más margen de déficit, que no es otra cosa que más recursos, los recursos que nos corresponden por nuestras competencias, reclamando los fondos mineros que nos han quitado, que han dejado un importante agujero en nuestras cuentas y obras pendientes de concluir que tenemos que terminar con nuestro presupuesto. Y seguiremos reivindicando lo que es nuestro, aunque no les guste a uno, que es el compromiso que demuestran con Asturias. Trabajando por el bien de la mayoría y para transformar las cosas. Y lo haremos con la verdad. Porque quien se presenta hoy en día con intención de gobernar y lo hace con discursos o frases simples, con el eslogan de que todo es posible no es verdad. Y si lo saben y lo dicen, malo. Pero si lo dicen porque no lo saben, peor. Porque la democracia también se daña cada día cuando hay falta de compromiso y discursos vacíos. Los socialistas, compañeros y compañeras, gobernamos para la mayoría y se gobierna con decisión, decidiendo cada día, sin indefinición. Sí, compañeros, vamos a buscar la confianza de los asturianos y asturianas que saben que la realidad es compleja porque la viven cada día. Aquellos que apuestan por los proyectos colectivos, aquellos que se preocupan por el bienestar de todos, por el bienestar de la mayoría, aquellos que creen que la política se ejerce con seriedad y con rigor, que no se cierran en posesión de ninguna verdad porque saben que la verdad está entre todos. Estos son muchos, son la inmensa mayoría de los asturianos y asturianas. Vamos a dirigirnos a ellos, a ganarnos su confianza, a escuchar sus planteamientos y sus críticas, a dar nuestros argumentos, a reconocer nuestros errores para mejorar y también a mostrar nuestros aciertos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con la gente en la calle, vamos a ganar, vamos a ganar a la desigualdad, al populismo y a la indefinición. Vamos a ganar para seguir trabajando desde el Gobierno de Asturias y desde cada ayuntamiento por el futuro de esta tierra, por el futuro de todos. y lo haremos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos hecho, pero sobre todo, sobre todo ilusionados con lo que vamos a conseguir juntos. Muchas gracias. Aplausos